Muchas gracias por todo. Nos tenemos que ir, este es el último. Y vamos a dejar lugar a los Tottenham. Gracias, creo que agradezco profundamente a todos los vecinos que hicieron denuncias. Gracias. Bueno, ok, reciban bien a la gente de afuera. Yo les digo gracias. Gracias. Los queremos. A los vecinos. Vecino, votenme. Un, dos, uno, tres, Juan. Acariciando el suelo, todo se acaba de derrumbar. Ya no te puedo ver, decime dónde estás. Ya no te puedo ver, decime dónde vas. Mirando el mundo alrededor. Diciendo todo es ilusión. Shine, 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 shine. ¡Brilla! Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Y ahora estás pintando toda tu cara para cambiar. Ya no te puedo ver, ya no te puedo ver, decime dónde estás. Ya no te puedo ver, decime dónde vas. Mirando el mundo alrededor. Diciendo todo es ilusión. Shine, 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 shine. ¡Brilla! Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Shire, shire, shire Mirando el mundo alrededor Diciendo Como es mi versión Shire, 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 shire Prisa Shire, shire, shire Shire, shire, shire Shire, 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 shire Shire Gracias por ver el video.